Lo que se busca es que todo esto vaya a la constitución de los videocomisos para su educación y se continúe negociando simplemente, por lo menos hasta que cumplan la mayoría de datos. Se tomarán medidas, obviamente, legales, sobre todo con algunos medios que han intentado publicar la imagen de los niños de Araceli. No, no la han intentado, han reproducido su imagen, han mencionado la escuela o han dejado claro la escuela en donde estudian, el lugar en donde viven, lo cual es terrible, de quinta. Durante los días que estuvo Luis Miguel en estas presentaciones en la arena, ¿se estuvo esperando su asistencia a la fiscalía por este requerimiento? ¿Asistió? ¿Qué sucedió? Él estaba en otras ocupaciones, lo atendieron sus abogados y simplemente lo que se busca es llegar a este acuerdo. ¿Él no tuvo molestación por no ir presencialmente? ¿Me repite la pregunta? ¿No la escuché? ¿Él no tuvo alguna molestación por no haber asistido? No, porque acabó atendiéndose la audiencia. ¿Es verdad que el dinero está ahí y que Araceli no lo ha querido tomar, no lo ha querido cobrar? Sí. No es que no lo quiera tomar, simplemente se deben cumplir las formalidades necesarias para que sea notificada, para que pueda disponer de los recursos y los aplique a favor de los menores. ¿Con esta cifra quedaría saldado lo que aparentemente... De las cifras no hablo, porque al final es irrelevante para todos los medios y para cualquier persona. Es decir, las cantidades y las cifras son simplemente entre ellos y para ellos. Pero su abogado lo hizo público, la abogada de... La irresponsabilidad no es de nuestra parte. ¿En este caso esperan que sí haya un acuerdo con el señor Luis Miguel o no? Por supuesto que lo va a haber. Pero va a haber el tema de las convivencias con los niños y que... Exacto, nunca se ha rechazado ninguna clase de convivencia, jamás ha existido eso. ¿En esto quiere tomar entonces? Desconozco la razón, pero nunca ha existido un rechazo para ello. ¿Y en este sentido también hablaban sobre justamente de las convivencias, de los pasaportes, que presuntamente, pues no... Araceli fue la que no había aceptado esto, los pasaportes. Los menores ya tienen sus pasaportes y Araceli lo aclaró en una llamada. A que nos movamos tantito porque estamos bloqueando el paso. ¡Ay, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar! ¡Cuidado! ¿Y también que pueden salir al extranjero con la visa americana, señor? ¿O todavía no la tienen necesidad? Los temas personales y particulares no me corresponden a mí, y eso lo atiene directamente la señora Arámbula. ¿Y en algún momento, por ejemplo, los abogados de Luis Miguel se han acercado con usted? Existen, por supuesto, existen pláticas y gracias a esto es que ha avanzado todo favorablemente. ¿Usted diría que Luis Miguel tiene buena fe para que avance el juicio? Me lo repite, por favor. ¿Usted diría que Luis Miguel tiene buena fe para que avance el juicio y las cosas se solucionen? No es una percepción personal. ¿En qué etapa va este... Negociación. ¿Siguen, entonces? Claro. ¿Pero si hay disposición de su parte? Absoluta disposición de las dos partes. Si la próxima audiencia la habrá, estará presente. No lo sé, habrá que averiguarlo. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es la próxima audiencia? Seguramente nos vamos a enterar. ¿No se nos han dado la respuesta todavía? No. Sí. Sí. Gracias por ver el video.